Ahora le subí una historia diciendo que realmente no me afectó ahora que las redes sociales se cayeron y creo que no sonó como quería que sonara, pero bueno, si alguien se lo tomó personal, disculpen, no era mi intención. Bueno, hablaba más como de un tema de superación, yo amo las redes sociales, amo crear contenido para ustedes, porque me encanta, porque me divierte, porque hace parte de mi crecimiento personal. Inicié con esto desde muy niña, como saben muchos, pero lo decía más como de que, me pucha, evolucioné, no, pero de verdad, porque pues empecé aquí y empecé mi proceso aquí en redes sociales y ya lo estoy llevando a otros ambientes, a otros espacios, que he construido sueños gracias a las redes sociales, gracias a Dios, gracias al apoyo de ustedes. Y pues que esto me ha ayudado, sí, a seguir construyendo mis sueños por otros lados, entonces por eso digo que evolucioné, pero si se lo tomaron mal, bueno, les pido disculpas, yo sepe disculpas, pues porque de pronto sé que hay personas que me siguen y me siguen de todo corazón y de pronto pues no me hice entender como quería, entonces nada. Bueno, eso es lo que les quería decir, pero hablando en serio, o sea, ahorita como que estaba, empecé mi proceso aquí en redes sociales y ya lo estoy llevando a otros ambientes, a otros espacios, que he construido sueños gracias a las redes sociales, gracias a Dios, gracias al apoyo de ustedes. O sea, de verdad, estaba tan relajada con el tema, porque si algo personal les cuento, es que yo he aprendido a diferenciar diferenciar la vida real de las redes sociales, me tomo mi espacio para compartir en redes sociales, pero también me tomo mi espacio para despegarme de ellas, entonces cuando todo esto dije, ah bueno, ok, me voy a poner a hacer otra cosa, no estar como pendiente de si hay internet, si se cayó la red, si se cayó la red social, nada, me desconecté y me puse a hacer otras cosas, entonces como que me lo tomé muy tranquilamente, la verdad.